Muy buenas tardes, en efecto nos encontramos en el barrio Nueva Aurora en el extremo sur de Quito pertenece a la parroquia Aguamaní, una de las siete parroquias del distrito metropolitano de Quito que desde hoy han intensificado los controles. Esta es la calle Julio Andrade, tradicionalmente muy concurrida y que al parecer el solo anuncio de las autoridades de intensificar los controles ha disuadido a los ciudadanos. En este momento, según nos relatan algunos de los moradores del sector hay un número bastante menor al que habitualmente se concentra en esta zona. Lo que vamos a hacer ahora es fortalecer los controles en estas siete parroquias que han coincidido con parroquias que tienen altos índices de contagio. El operativo partió hacia las 10 de la mañana con la concentración de al menos 900 efectivos del ejército ecuatoriano junto a uniformados de la policía, la agencia metropolitana de tránsito, la agencia metropolitana de control, la intendencia de policía de Pichincha. Son operativos combinados que realizan las autoridades, cada una en el marco de sus competencias. Es que no están cumpliendo la normativa vigente. Si están aglomerados en un espacio público, se les va a obligar definitivamente para que estas personas vayan a sus domicilios y no sea una fuente de contagio mayor. La intensificación de los controles en las siete parroquias más conflictivas de Quito se han dividido. La Policía Nacional, por ejemplo, manejará los operativos en Calderón, Chillo Gallo y Belisario Quevedo, en el centro norte de Quito. El ejército ecuatoriano tendrá presencia en Cotocoyao y en la parroquia de Guamaní, donde nos encontramos actualmente. Y los agentes civiles del distrito metropolitano de Quito se harán cargo del control en el centro histórico y en la parroquia de la Magdalena. Algo que nos estamos encontrando bastante, tanto en el extremo sur como en el extremo norte de la ciudad, son canchas de boli, de fútbol, donde la gente sale a jugar y luego empieza a alivar. Entonces, de estas novedades nos han reportado un montón. Durante la mañana de hoy se ha podido evidenciar algunas personas sin el uso de mascarilla, algunas aglomeraciones a las cuales de manera verbal solicitan las autoridades que se separen y algunas personas han recibido sanciones de las autoridades correspondientes. Esto se mantendrá a lo largo de los próximos días y conforme se realicen los operativos, estos serán evaluados para continuar tomando decisiones. Gracias. 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 Gracias.